La situación de los buses urbanos en Guayaquil es crítica. Déjame comentarte que el día de hoy se registró un nuevo robo a un bus urbano en la Perimetral, al sur de la ciudad. La semana pasada se reportó el asalto a tres buses y en uno de ellos, como ustedes recordarán, el chofer de la línea 103 perdió la vida luego de recibir un disparo en el abdomen. Te dejamos el video del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!